Muy buenas noches, bienvenidos, 20 horas 6 minutos en la República Oriental del Uruguay, 9 grados 4 décimas de temperatura actual, estamos en otras palabras, segunda edición. Con un placer enorme los recibimos, un saludo grande a Carlitos Condesa en los controles, en la puesta en el aire, en minutos nada más venimos con el espacio de turismo nacional en otros lugares, ahora vamos a la primera tanda de nuestro programa y ya regresamos con ustedes. En otros lugares, el espacio de turismo nacional e internacional, en otras palabras, con Mauricio Larregui, en otros lugares. Ahí venimos, continuamos compartiendo en otras palabras segunda edición y ahora es momento de hablar un poco de turismo nacional mientras aguardamos la llegada de nuestro invitado del día de hoy. Queremos contarles que para el 24 de agosto tenemos una excursión a San Gregorio de Polanco para disfrutar de la noche de la nostalgia con dos noches de hotel con piscina climatizada en un lugar increíble. San Gregorio de Polanco, primer museo abierto de artes visuales de Latinoamérica. Salimos el 24 a las 13 y 30 desde Tres Cruces y bueno, quienes quieran hacer esta excursión tienen que comunicarse al 2-903-8930 o si no al celular 099-9844-82 o si no pasar por Galería del Sol, local 17, ahí en 18 de julio y convención. Hay entrada por los dos lugares, por 18 de julio y por convención local 17 de Galería del Sol y tener la oportunidad de acompañarnos en esta hermosa excursión que incluye la entrada al baile de la nostalgia en Club Uruguay así que a divertirnos, a disfrutar de dos días maravillosos en un lugar increíble para disfrutar de la Rambla Nueva. Así que bueno, les reitero los teléfonos 2-903-8930 o si no al celular 099-9844-82 para disfrutar de esta excursión en San Gregorio de Polanco. 9 grados 4 décimas la temperatura actual, son las 20 horas 12 minutos Estamos en otros lugares con una gratísima compañía que he recibido en el día de hoy Uno muchas veces critica a las redes, a los medios estos de comunicación que tenemos hoy en día pero a veces ayudan mucho y bueno, he tenido la grata visita de un amigo que hacía 30 años, hablábamos con él, hacía 30 años que no nos veíamos y bueno, a través de los grupos de Whatsapp, de Facebook, Instagram, Twitter y todo esta movida que hay hoy, nos hemos vuelto a encontrar me ha traído un regalo ¡Ah! que ni les cuento No sé si Nancy es la que los hace No ¡Ah! Es la marca Carlito, te voy a convidar Tienen una pinta, no sabés lo que es Bueno, pero bueno, muy contento con la visita de Marcelo aquí en los estudios de la radio mientras disfrutamos de, en otras palabras, segunda edición en otros lugares, este espacio de turismo nacional que estamos compartiendo con todos ustedes Estamos en comunicación telefónica con la ciudad de Florida con el departamento de Florida, el altar de la patria Estamos en contacto con el director de turismo del departamento, con Gervasio Martínez Gervasio, buenas noches, bienvenido, gracias por recibirnos Buenas noches, muchas gracias a ustedes por llamarnos desde Radio Oriental, ¿no? Este, que siempre es una radio muy escuchada en todo el país Gervasio, estamos en un mes muy importante para el departamento Bueno, por la declaratoria de la... La independencia de la independencia Por lo menos nosotros, si bien es discutida Si fue la independencia nacional o no Este, pero es nuestra independencia Es un hito en el proceso de independencia nacional Y es un hito muy importante, muy importante el 25 de agosto Hay una semana de festejos Donde vienen autoridades nacionales a esa fecha Pero comienza con actividades culturales, criollas, actividades tradicionalistas Aquí está la Sociedad de los Patricios de los 25 Que tiene más de 60 años Que hacen el desfile gaucho Juego campero con la Virgen de los 33 Que, bueno, es la Virgen patrona Y de los 33 orientales Así reconocida por el Vaticano Y desde hace 50 años Por eso es que nuestra catedral se llama Catedral Basílica Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Allí, enfrente a la Virgen Y enfrente a la catedral Se hace el desfile cívico-militar Y también, una semana antes El 14 y 15 Concretamente el domingo Se juntan unos 1500 caballos y jinetes A hacer un encuentro gaucho En medio del invierno Pero recordando las patriadas De aquella época Donde la Villa San Fernando Apenas tendría San Fernando de la Florida Tendría apenas 100, 120 habitantes Se había fundado en 1809 Y esto sucedió en 1825 Y nosotros promocionamos el turismo cultural Pero también el turismo histórico-religioso Porque tenemos, si yo te hablo de Florida Que es lo que se te viene a la cabeza Sí, sí, obvio San Cono San Cono La Virgen de los 33 La ruta de los jesuitas La peregrinación Voy a dar una novedad Van a venir una peregrinación Del santo De la base misionera Del cura brochero de Córdoba De los Andes En Mula Mirá que bien A la Florida Invitados por nosotros Y bueno Este es un mes Donde también va a haber Noche de la Nostalgia Donde también va a haber Actividades deportivas Y una serie de propuestas Que se van a ir desarrollando Muy bien, Gervasio Te agradecemos mucho Esta comunicación Gracias por mantenernos Al tanto de las actividades turísticas Que tiene el departamento Que bueno Que además tiene una cercanía Con Montevideo Que también lo hace Muy atractivo Muy fácil Por eso decimos Escapate en un fin de semana O en un día de paseo A Florida en invierno Para ver cultura Naturaleza Hay importantes estancias Hay eventos Todos los fines de semana Como los que significan De carácter histórico Pero de otro tipo De actividades Hay turismo aventura Porque tenemos el centro De los parapentes Acá En el centro de aviación No en invierno Pero sí En otras épocas Del año Es muy probable Como lo tienen También en las playas Y bueno Toda una vida En naturaleza De los campings De los campings De las estancias turísticas Del centro Paso Severino Y estamos por entrar A la agencia de desarrollo En este momento Me agarran Porque vamos a articular Una organización De gestión De destino Con el sector Privado Turístico Que ha crecido Nosotros ya tenemos Doscientos ochenta Personas Capacitadas En todos Los pueblos Del departamento Gracias a propuestas Que hemos presentado Y apoyado El Mintur Inefop Campur Inacop Cudecop En donde hemos estado Organizando A la gente En esta temática Muy bien Gervasio Gracias Un abrazo grande Nos vemos Muchas gracias Por comunicar Muy bien Gervasio Martínez Director de turismo Del gobierno De Florida Pasaba por Los micrófonos De radio oriental Aquí en otros lugares Y ya con muchísimo placer Recibimos a nuestro invitado Oscar Curuchet Oscar Buenas noches Bienvenido Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Un saludo a toda la audiencia Y es un gusto Estar con ustedes Bueno Oscar Curuchet Es el director De desarrollo económico De la intendencia De Montevideo Y Oscar Bueno Hay muchas cosas De las que queremos hablar Más que nada Vinculadas al turismo De la capital Del país Que bueno Que no ha sido ajena A este gran crecimiento Que ha tenido el turismo En el Uruguay Pero puntualmente Quiero empezar Por el tema De la famosa Taza De que la intendencia Va a cobrar Al turista Extranjero Contame un poquito De que se trata Eso Si bien En primer lugar Este es un viejo anhelo De los operadores turísticos Privados Recién escuchaba Al colega Director de la división De turismo Del departamento De Florida Y planteaba justamente La sinergia Entre la articulación Que convoca A la articulación Público-privada Y la cooperación Por un lado El gobierno departamental El gobierno nacional Y también Los gobiernos municipales Con El sector privado Si el sector privado No está Convencido Como el sector público No está convencido De generar un proyecto Turístico sostenible Para esa ciudad No se puede avanzar Realmente Montevideo hace Muchos años Veinte Treinta años Por lo menos Que está insistiendo Desde distintos niveles En la posibilidad De crear una herramienta Genuina Ha sido un poco La forma con la cual Hemos hecho Políticas públicas Con visión estratégica Y pensando En la gente Nosotros estamos acá Para mejorar La calidad de vida De la gente A veces Lo que no hay que olvidarse Es que El actor político Integra un lugar De responsabilidad Para hacer cosas Y para qué estamos Según las responsabilidades Que asumimos Nosotros tenemos hoy En este caso Una oportunidad A través del turismo Como eje Vertebrador De desarrollo económico De profundizar En el crecimiento Económico del país En distribución igualitaria De la riqueza En generación De oportunidades De empleo Para mujeres y hombres De nuestro departamento Y en una situación De exponencial crecimiento Del turismo A nivel mundial Es una gran oportunidad Que tiene Montevideo Y que tiene el país En definitiva Porque también Al crecer el turismo En Montevideo Va a crecer Sin lugar a dudas En todos los departamentos Y en todo el país Para eso Nosotros necesitamos Fortalecer la articulación Público-privada Que es el Buró De Montevideo Donde participan Todos los actores privados Y donde participa La intendencia De Montevideo También la junta departamental Y establecer Una política Sostenible De promoción Turística Al destino Estos son Los dos ejes Vertebrador Vertebradores Que marcan Un antes Y un después A través De la tasa turística Porque es la herramienta Genuina De financiación De esos proyectos O de esos ejes Vertebradores Y que después Genera otros Elementos Sustantivos A la hora De fomentar El desarrollo De un proyecto Turístico sostenible Por ejemplo El marketing digital El desarrollo De actividades De publicidad Y propaganda La generación De equipamientos Y de propuestas De mejoras físicas Del departamento Pensando en el turista Por ejemplo La señalética Temática Que incorpora De forma idiomática Incorpora distintos Idiomas En lo que puede ser Una propuesta De señalética Específica Al turismo Donde se localicen Museos Lugares institucionales Espacios relevantes Para ser visitados Por parte del turista Es una señalética Idiomática Específica Vinculada al turista Que mejora La calidad De los servicios Que brinda Montevideo También La difusión De estrategias Pensando en segmentos Del turismo Nosotros Uno de los elementos Que hemos abordado Y acordado Con el sector privado Es que Vamos a armar Un proyecto Y estamos trabajando En un proyecto estratégico Para el turismo De reuniones Y de convenciones Es el turismo Que mayor Derrama En la Mayor genera Divisas En el turismo Que implica Un gasto mayor También de las personas Que vienen En el turismo De reuniones Montevideo está pronta Y preparada Para eso Se necesita Distintos espacios físicos En este caso Hoteles por ejemplo O los centros de conferencia Que tiene la propia Intendencia de Montevideo En su establecimiento Por ejemplo Salón azul Salón dorado Salón rojo Y la incursión Nada más y nada menos Que un hito fundamental Para la ciudad Que es La puesta en marcha La antena arena O sea Montevideo está preparada Para generar Una política Sustentable Una política Sostenida En materia de Turismo De reuniones Y convenciones Es el principal Elemento Que va a ser Un eje desarrollador Del sector En particular Del sector hotelero Y del sector gastronómico El turismo Genera empleo directo En alojamiento En restaurantes Y en transporte Pero también genera Impuestos indirectos En una innumerable Oportunidad De sectores De la economía Es una gran oportunidad En momentos Donde el sector Hotelero No está en las mejores Condiciones Porque también Hay que decir las cosas Por su nombre Hay que llamar las cosas Por su nombre No están los hoteles Rebozando de turistas Esa es la realidad Y Montevideo Tiene para crecer Sí, tiene mucho Para crecer Nosotros hace poco Estuvimos en En la unión De ciudades capitales En la ciudad de Cádiz Presentando la propuesta De Montevideo Bien Estuvimos conversando Al final Tuvimos Un intercambio grupal De todos Quienes fueron Alcaldes Representantes De los gobiernos Subnacionales De los distintos Estados Provincias Departamentos Etcétera De América Latina Y Europa Que tienen Que integran La red Iberoamericana Ninguno de los Participantes A los cuales Les preguntaba Imaginaban En caso De viajar En turismo De visitas Siquiera Estamos hablando No de un turismo Específico Por ejemplo Puede ser El turismo De compras Como un segmento El turismo De reuniones O por otro lado También por ejemplo El turismo accesible Que también está vinculado A un sector sensible De la población Mundial En este caso Mencionaban Buenos Aires Río de Janeiro Bogotá Santiago de Chile No estaba En el imaginario De esas personas Bueno Voy a visitar A Montevideo ¿Por qué no visitar A Montevideo? ¿Por qué no visitar Uruguay? Hay que hacer mucho Hay que crecer Hay que establecer Una herramienta Una estrategia Nosotros tenemos Una estrategia Y un plan estratégico Definido por la división De turismo Con apoyatura técnica Muy importante Que es un plan De diseño De propuestas Para crecer Desde el gobierno Departamental Para el 2018 Y 2022 Para esto Necesitamos También Volcarlo dentro De la articulación Pública privada Fortalecer Institucionalmente Ese ámbito Y fomentar Acciones concretas Para actividades Turísticas Que potencien El destino Como lugar De recepción De turistas Tenemos todo Para crecer Tenemos todo Para avanzar Necesitamos Que esa herramienta Genuina Que se aplica En otras partes Del mundo Que no estamos Inventando nada Porque con esto Nadie inventó La pólvora Más bien Todo lo contrario Estamos simplemente Otorgando al sector Una posibilidad De crecimiento Que marca un antes Y un después Porque tenemos Un ingreso genuino Que no es importante En el erario público Que no es importante Para el presupuesto De ningún gobierno Pero que si Si es importante Para el sector Público privado En un tema Fundamental Para el desarrollo De oportunidades De empleo Para la gente Que es lo que nos Importa a nosotros Oscar ¿Esto ya se está cobrando O se empieza No Esta consideración De la Junta Departamental De Montevideo Ingresa como Modificación Presupuestal Para el año 2019 En caso de aprobarse Por la Junta Departamental Comenzaría a aplicarse A partir del 1 de enero Del 2019 Estamos hablando De una tasa Muy modesta De un dólar Cuando nosotros Cuando las personas Que tienen la oportunidad De viajar Lo hacen Van a ir a otras ciudades Del mundo Donde se aplica Esta tasa Y pagan Mucho más Mucho más Que un dólar En un hotel De 4, 5 estrellas Una persona Que se quede 5 noches Va a pagar 700, 800 dólares Y lo que va a tener Que pagar Por tasa turística Eso por alojamiento Por tasa turística Va a ser En el orden De 4 o 5 dólares No incide Para nada En la decisión Del destino En que una persona Va a ir No es verdad Que incida En el destino De las personas Que han dicho Que eso puede Generar desaliento A la hora De elegir a Montevideo Más bien todo lo contrario Porque en realidad Esa persona Van a tener Mucho más visibilidad Del destino Porque va a haber Una promoción Específica Del destino Y de la ciudad No lo paga Ningún uruguayo Ni ninguna uruguaya No es cierto No es verdad Hablar de voracidad fiscal Porque no hay Ningún tributo nuevo Que se crea A ningún ciudadano De Montevideo Y a ninguna persona Nacional Que viva En otro departamento Del país O incluso uruguayos Que vivan En otros países Pero que tengan La cédula De nuestro país Con lo cual Tampoco no es un elemento De crear Un tributo nuevo Que cargue a la población Todo lo contrario Es una Es una estructura Y una herramienta Genuina Que marca un antes Y un después Para que los gobiernos Subnacionales Como en todo el mundo Para que las ciudades Como en todo el mundo En este caso Montevideo Capital Comience un camino De desarrollo De crecimiento económico De distribución de riqueza Y de generación de empleo Que es lo que perseguimos Muy bien Muchas gracias Oscar Por la visita Bueno vamos a tener Mucho más para seguir Conversando En este tiempo Oscar Curuchet Pasaba por la mesa En otros lugares 20, 37 minutos Nos despedimos Hasta el próximo Jueves Un abrazo grande Que pasen bien Hay una voz Que cruza Mi país Desde Montevideo